Secretaría de Hacienda empieza a corretear a deudores morosos del pago del impuesto predial. En CNC con la comunidad espere el heroico rescate de los bomberos a una jovencita que estaba siendo víctima de un atraco. Hacinamiento en las salas de paso de la Fiscalía. Cada sala tiene capacidad para cuatro personas, donde actualmente hay 15. Los detalles en CNC Noticias. En nuestro informe especial espere cómo la Cámara de Comercio de Pereira le abrió la puerta a las mascotas de sus empleados. La Secretaría de Salud de Dos Quebradas viene trabajando en la educación sexual de los jóvenes del municipio. La CARDER invertirá 158 millones de pesos para área protegida en la Virginia. Concejala de Pereira habla de la necesidad de proteger adultos mayores en el servicio de salud. En el municipio de Villamaría, en Caldas, siguen trabajando en las vías terciarias para la comunidad. Espera nuestra emisión de hoy jueves. Los detalles de cómo viaja Jennifer Camila Rivera, la gimnasta risraldense que estará en Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. También los detalles del ciclopaseo que se va a realizar este viernes en la ciudad de Pereira.